Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí en World of War 2 Zombies, en el mapa de Fennel Rage, para enseñaros cómo conseguir todas las grabaciones que tiene este mapa. Hay un total de 26 grabaciones, entre ellas audio y vídeo. Y bueno, empecemos. La primera la tenemos aquí en la sala del Pack-a-Punch, encima de estas cajitas. Es muy simple de encontrar, nada más llegar. La siguiente tenemos que ir a la morgue, es muy simple, la tenemos justo subir las escaleras, aquí en la mesa, no cuesta nada. La siguiente también, muy juntita, está también aquí en la morgue, en otra mesa, como estáis viendo. La siguiente ya tendríamos que ir a la zona del búnker, la zona principal, cuidado con el ambiente. Este que casi me la lía, ahí la tenemos. La siguiente tendríamos que ir a la zona de donde están las ruinas, la estatua de Barbarroja. Está encima de una mesa a la izquierda de la estatua. No tiene pérdida, como estáis viendo, muy simple de encontrar. La siguiente la tenemos ya en los laboratorios, un poco como en la morgue. Nada más subir las escaleras, la tenemos pegada en una mesa, aquí a la izquierda. Y la siguiente también, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Nada más subir las escaleras, aquí encima del bidón. Y bueno, ahora pasaríamos a la parte del pueblo, la parte exterior. La primera la tenemos en la juguetería, en la estantería. Aquí casi me pilla el zombie, entonces no me da tiempo a mostrarla mucho. Pero bueno, habéis visto ahí en la estantería, le dais al cuadrado y sonará. La siguiente también, bastante cerca, aquí encima del baúl. La otra está al pie de la estatua que tenemos aquí, en uno de los bancos. Luego nos moveríamos a la zona de spawn del principio. Aquí tenemos, nada más aparecer, la tenemos ahí para coger. Luego la siguiente la tenemos en la parte del pararrayos, donde había que defender. Un poco la parte del castillo, que ojalá hubiesen puesto esa parte para jugar más. Pero bueno, aquí la tenemos en las verjas, muy simple. Y la última, pero no por ello menos importante, la tenemos en la zona del pub, donde doble tiro en una de las mesas. Aquí la veis, muy simple de encontrar. Son 26 grabaciones en total. Y si os interesa la historia zombie, os aconsejo que, bueno, las escucháis, que os tomáis vuestro tiempo en verlas todas. Ahora os voy a dejar una grabación de vídeo, que creo que simplemente viendo eso ya entiendes un poco cómo va la cosa impresionante. Me encantan las grabaciones. Y bueno, espero que os haya ayudado, que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Gais Krat, así llamo a esta nueva forma de energía. Puede recorrer el sistema nervioso humano y activar las zonas más primitivas de todo el cerebelo. Los totem se mantienen con la misma energía que los mueve. Y son máquinas ahora, músculos y huesos, que actúan por lealtad a su maestro. He descubierto que al estimular los receptores de dolor de estos cuerpos, puedo aumentar su fuerza y la velocidad. Gracias a mis extensos conocimientos sobre los efectos del dolor. Ha sido inspirador. He hallado una razón para vivir. Debo traer dolor al mundo.